Era de una vez un pueblo, donde había un palacio muy alto. En su techo había un nido de una gorriona que tuvo tres gorroncitos. El más pequeño decía, ¡Simple! ¡Simple! Y la mamá lo relló, ¡Simple! Y esa soy yo. Yo ya tenía muchas ganas de salir del nido. Un día lo hice dando pequeños saltitos y viví una serie de habitudes. Mi primera experiencia fuera del nido fue mala, porque caí en la chimenea de una casa y los habitantes me encerraron en una jaula. Pero logré escapar. Cuando ya aprendimos a volar, mi madre nos acompañaba en bola de fuego, las nubes, el gran árbol y la cadena. Donde conocí a Margaret, una preciosa flor, y nos hacemos muy amigos. Pero ella muere pronto con la llegada del invierno. Un día conocí al gato y sus garras. Cuando pensé que estaba dormido, me di a sentir un choc y él dio un gran salto sobre mí. Me llevió un gran susto. Cuando ya era mayor, fui un día a buscar comida y me encontré con lo más hermoso, una gorroncita que me acompañó. Pero tuvimos tan mala suerte, que un cazador le dio en el alas a gorroncita. Yo la cuidé mucho, tanto que creamos una familia de gorronas. Un día, empezó un piano y empezó a nevar. Como no salía el sol, no encontrábamos comida. Unos días después, volvió una bola de fuego. Y encontró mucha comida. Pero resultó otro problema. Que por la noche desapareciban gorriones y nadie los volvía a ver jamás. Yo un día le pedí ayuda a mi amigo el viento. Y él sopló cerca de la casa del señor de la noche, donde salieron muchas plumas. El tal búho salió volando y desapareció. No le dimos nunca más. Celebramos, cantamos, tanto que mi mamá me abrazó y me dijo, me siento orgullosa de ti. Gorroncita y yo fuimos felices, tuvimos muchos gorroncitos. A los que les enseñamos a ser buenos gorriones, a ser honestos y a ser parejosos para defender nuestra libertad. Gracias.